Para mí ser rebelde es atreverte en contra de todo a ser tú mismo, en contra de lo que la gente, la sociedad, tu familia, tus amigos, tu trabajo, a veces hasta tú mismo. Hola, soy Dulce María y los invito a tomarse un cafecito conmigo. Pues mi café por la mañana depende un poquito de si hace frío o calor. Si hace frío, normalmente a veces me gusta negro con un poquito de endulzante o un latte con leche de soya o leche de almendras. Y si hace calor, un latte frío. Bueno, el momento más especial o que más me ha marcado en la vida, definitivamente yo creo que fue ser mamá. Creo que eso te cambia la vida, te cambia como mujer, te cambia todas las preguntas y todas las respuestas. Te hace como que una parte de la mujer que conocías en ti, como que ya nunca va a regresar, como que muere y te tienes que reinventar y reconocerte y rescatar de lo que eras. Y también te da una fuerza que tampoco te imaginabas que tenías. Yo creo que ese es el momento que más me ha transformado y también me ha llenado de amor al mismo tiempo. Ay, pues sí, creo que la manía que tengo desde que soy chiquitita es morderme las uñas. Y hasta la fecha no se me ha quitado. He tenido momentos donde estoy más tranquila y como que eso para, pero en realidad es una manía. ¿Algún talento oculto? Pues es algo que no he tenido la oportunidad de explorar, pero que en los pocos momentos que he tenido un poco libres, algo que me llama la atención porque también es algo creativo, es aprender un poco más a cocinar. Porque la verdad es que cocino cosas muy básicas, pero me gustaría mucho más aprender a cocinar y ser como hacer cosas creativas en la cocina, porque creo que ahí también se hacen las cosas con amor y puedes experimentar y darle amor a la gente por medio de ahí de la comida. Entonces creo que no lo sé, lo poco que he hecho a mí me gusta y a mi familia le gusta, entonces creo que podría ser por ahí algún talento. Lo que nadie te dice de ser mamá es que no hay un manual, nadie tiene como la guía perfecta de cómo ser madre. Creo que cada uno de los seres humanos escogen en qué familia llegar y a qué mamá escogen por las diferentes lecciones de vida que tenemos tanto las madres como nuestros hijos. Y creo que la maternidad está bastante romantizada, no te avisan que te vas a... Una parte de ti ya no va a ser la misma y que tienes que reinventarte y que no tienes que dejarte a ti de un lado, pero que al mismo tiempo también ese ser humano ya no puedes seguir tu vida como... O sea, no puedes dejar tus sueños, pero tampoco puedes seguir tu vida como si no existiera otro ser humano que depende. Tampoco te dicen que va a ser el amor más grande que vas a conocer en tu vida. Y también al mismo tiempo la responsabilidad y el trabajo más grande que no termina nunca. Eso tampoco te lo dicen, pero es un regalo hermoso, obviamente más cuando tú lo deseas. Para mí ser rebelde es atreverte en contra de todo a ser tú mismo. En contra de lo que la gente, la sociedad, tu familia, tus amigos, tu trabajo, abrazando tus defectos, abrazando tus diferencias, abrazando tus heridas. Trabajar, obviamente, en ti, pero ser tú mismo, no tratar de ser nadie más. Porque creo que el regalo y el poder más grande que tenemos es ser nosotros mismos en toda nuestra... en toda la extensión de la palabra. Para mí eso es ser rebelde. Pues, en realidad, encomendarme a Dios, a lo que cada quien crea espiritualmente, encomendarme a eso, que me ayude a dar lo mejor, que nos proteja en el escenario y que me permita dar un mensaje que llegue a la gente que nos está viendo en ese momento o que me está viendo en ese momento. Y, nada, presionarme, me da la bendición mi bebé, mi esposo. Y vocalizar, eso es algo que sí trato de hacer. Y trato de tomar, como, a veces miel con limón o cosas así. Y, nada, creo que esas cosas son pequeñas cosas, pero eso me hace sentir como protegida, tranquila y, pues, con toda la adrenalina que se vive antes de entrar a un escenario. Uf, pues, han pasado muchísimos momentos y muchísimas cosas que nadie sabe que han pasado en su rebelde turco. Han pasado un mundo de cosas en estos más de cuatro meses que llevamos. Uno de mis momentos más difíciles fue en Brasil, que, pues, estuve bastante enferma en unos conciertos muy, muy importantes que la gente llevaba esperándonos, pues, años. Digo, todos los fans nos estaban esperando años, pero Brasil es, pues, de los públicos más grandes que tiene RBD. Entonces, estaba con fiebre, estaba mal, tenía bronquitis, no tenía voz, tenía que salir a cantar y, literal, no me podía parar de la cama. Y, bueno, pasaron varias cosas. Un día me quedé en el venue después del concierto. Horas, este, bueno, como una hora, pero, no sé, como cosas así que de pronto se vuelven un caos en ese momento y, obviamente, pues, no se viven. Y también han pasado momentos muy bonitos que tampoco hemos compartido, pero espero que en algún momento podamos platicarles y compartir en un material muchas de las cosas que hemos estado viviendo. Pero definitivamente ha habido muchísimo aprendizaje, muchos retos, muchos sacrificios, enfrentarme a muchísimos miedos y romper esas barreras del miedo por todo ese amor que nos tiene la gente y por todo ese tiempo que llevan esperando a RBD. Pero sí he enfrentado muchas cosas, muchos miedos y muchos sacrificios para que esto sea posible. Y, obviamente, la recompensa del amor de la gente ha sido algo mágico y también, obviamente, pues, el hacer la unión de nosotros al ser tan diferentes para que esto se logre y esto sucediera. La verdad, no. O sea, desde que terminó RBD nos decían ¿y cuándo el reencuentro? Y tenía dos días de haber terminado. No, pues, mucho tiempo nos preguntaron y muchas veces la respuesta fue no. Yo me acuerdo que siempre decía si algún día se da y estamos todos, pues, a lo mejor, ¿no? Obviamente hay que abrazar de donde venimos, agradecer y honrar y siempre lo he tenido súper claro. Pero nunca nos esperamos esto. Y al anunciar, o sea, como que al ver la fiebre y la sed y las ganas que tenía la gente de realmente vernos, creo que esa energía colectiva hizo posible. Es algo como RBD, es como una fuerza más grande que nosotros que ya va más allá de cualquier integrante, de cualquier cosa de rebelde. Es algo que es una generación. Una generación con la que crecimos todos y que nos movió a que esto fuera una realidad porque teníamos pendiente esta despedida, este ciclo que estaba como un poco abierto y que ha sido muy bonito reencontrarnos con la gente. Y nosotros, bueno, lo hemos pasado un aprendizaje muy grande, muchas experiencias. Yo creo que ha valido toda, toda, toda la pena y la alegría. Una escena que recuerdo para siempre porque fue aparte la primera escena que grabé como Roberta Pardo. Fue una donde yo estaba literal con un bikini, o sea, un calzón de bikini y toda era de body paint y estaba con mi mamá y se supone que estábamos en una sesión de fotos y yo salía así porque me decía, ¿por qué sales así? Y yo me quedaba así en body paint. Y entonces, pues claro, era televisión abierta, era hace 20 años, fue algo como muy rebelde, ¿no? Hacer en la actuación, pero finalmente fue una escena retadora y fue la primera que hice para interpretar a Roberta. Entonces fue como, obviamente, una escena que nunca olvido porque me llevó, pues, a explorar otras cosas, a quitarme la pena y a hacer, a tratar de encontrar ese personaje irreverente que ha sido Roberta. Lo que más me preocupó últimamente, creo que un poco es el mundo donde vivimos. Como de pronto esta inmediatez, hay una parte muy positiva de las redes sociales, pero al mismo tiempo creo que hay una presión desde siempre, ¿no? Creo que ahorita se está poco a poco rompiendo con eso, pero hay una expectativa muy grande de siempre buscar la perfección, la cual no existe porque todos tenemos diferentes gustos, entonces ni siquiera es alcanzable jamás. Creo que lo más valiente y lo mejor que te puede pasar en la vida es tratar de ser tú y tratar de ser tu mejor versión y dar lo mejor de ti y competir contigo mismo y ser mejor que ayer. Y lo que me preocupa es un poco eso, el mundo en el que estamos viviendo lleno de guerras porque creo que así como es dentro, en nuestras relaciones más íntimas, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, ahí empieza el cambio que queremos ver en el mundo, incluso contigo mismo, el vivir. La paz empieza teniendo paz contigo mismo. Espero que hayan disfrutado mucho este cafecito conmigo y con Maricler. Muchísimas gracias por este espacio. Ojalá que lo disfruten y que sepan que hay que buscar siempre nuestra felicidad, que no hay que parar de luchar por nuestros sueños, por nuestra libertad y por alcanzar esas metas y defender nuestras ideas porque venimos aquí a ser felices. No hay que distraernos. Les mando besos.